Ya está aquí Soy Como Tú, un programa lleno de entretenimiento, diversión e información. Entrevistas, actividades para niños, invitados cantando a nuestro estudio, tips de cómo decorar su hogar y los mejores videos musicales de sus artistas favoritos. ¡Iniciamos! ¡Soy Como Tú! ¿Está pensando en comprar, vender o refinanciar su casa? En First Buy Realty le podemos ayudar. Llámenos al 951-251-3973 ¡Infórmese! Tenemos propiedades en todas las áreas. Nuestros agentes le guiarán paso a paso en la compra de su casa. 951-251-3973 ¡Apoyamos a nuestra comunidad! ¡Ha llegado lo más esperado! Este 23, 24 y 25 de septiembre, ¡La Feria del Caballo! ¡Ven y diviértete con la belleza y nobleza del caballo español pura sangre! ¡Registra tu caballo ya! Llama al 626-786-9475 ¡Con el señor Jesús Jiménez! Diversión completamente familiar, rica comida, música totalmente en vivo, con los mejores artistas. Y por supuesto, no puede faltar ver a tu caballo bailando con su música favorita. ¡Acompáñanos en Expo Center, 16200 Temple Avenue, City of Industry! ¡Te esperamos! ¡Soy como tú! ¡Ya estamos listos! ¡Diviértete y gana dinero imitando a tu artista favorito! ¡Inscríbete ya! Primer lugar, 700 dólares. Segundo lugar, 400 dólares. Jueces calificarán vestuario, peinado y esencia en el escenario. El concurso se llevará a cabo en Mariscos El Patrón, en Indio, California. Aprovecha para conocer el hermoso Valle de Cochela. ¡Inscríbete ya! Manda inbox a Soy Como Tú TV Show o llama al 951-251-3973. ¡Te esperamos! Y antes de comenzar con la ceremonia de la entrega de la estrella para Ana Bárbara, les tenemos un pequeño recorrido aquí en el Boulevard de Las Vegas, Nevada. ¡Suscríbete! Y antes de comenzar con la ceremonia de la estrella para Ana Bárbara, No importa, está en la ceremonia de la estrella para la estrella para Ana Bárbara, justicia en la ceremonia de la estrella para Ana Bárbara, es un pequeño recorrido aquí en la categoría de los tránsitos los títulos. Entre bola y en la categoría de la estrella, Y no hay que en la categoría de la estrella para Ana Bárbara, ¡Eso Cranquita! ¡Aaxadó! ¡Gracias! ¡Aaxadó! ¡Aaxadó! Y refiere en sus centros la tierra, al sonoro rubí muchas más gracias el pasado de las estrellas nos sentimos muy orgulloso y pues vamos a proceder a llevar a cabo esta revelación y con el conteo de una dos, tres aplausos gracias a todas las estrellas de los abiertos la estrella a una rara estrella que ha ocupado en el final en la que le pido en el lado única que ha puesto en el lado Muy amable, por favor A darle el beso tradicional No se te olvide ese beso tradicional Por favor No, pero si yo voy a llorar Ok Un besito Gracias Y está la Bárbara Singer, Sunwriter, Las Vegas Número 80 Muchas felicidades Y de eso Vamos a agradecer Desde la César y el Canto Esta estrella Juan Gabriel Ese es un gran detalle Muchísimas gracias, pues nada más me resta Darles las gracias a todos Los que forman parte de esto Quisiera nombrarlos a todos Pero está medio en chino Veo muchas caras conocidas Y si se me va uno Me van a decir una grosería Pero quiero decirles que a todos y cada uno Representan Igual que ese tema Que ha sido tan importante en mi vida Ustedes representan un pedazo de mi alma Cada uno de los que están aquí Les agradezco Hubiera querido que estuvieran todavía más Pero No pasen cosas Y no siempre se puede estar con todos los que uno ¿Quieren? Me cuesta trabajo Contar Que pues mejor Yo creo que lo único que me queda es Aunque es un cachito Pero les voy a encantar Muchas gracias California Wedding Floral en Linen Experts ofrece Decoraciones Arreglos florales Naturales Y artificiales Vestidos de boda 15 años Y accesorios Tuxilos y trajes para caballeros Y se hacen todo tipo de alteraciones Comuníquese con nosotros al 805-824-6372 O visítenos en el 401 Lumber Street Unidad F En la ciudad de Oxfam También nos puede encontrar en la página de internet CaliforniaWeddingEvents.com Soy como tú Ya estamos listos Diviértete y gana dinero Imitando a tu artista favorito ¡Inscríbete ya! Primer lugar 700 dólares Segundo lugar 400 dólares Jueces calificarán Vestuario Peinado Y esencia en el escenario El concurso se llevará a cabo En Mariscos El Patrón En Indio, California Aprovecha para conocer El hermoso Valle de Coachella ¡Inscríbete ya! Manda inbox a Soy como tú TV Show O llama al 951-251-3973 ¡Te esperamos! Zapatería Montañés Cuenta con un gran surtido de botas De las mejores marcas En piel original de avestruz Cocodrilo Y mantarraya Para adultos y niños Guaraches para damas y caballeros Trajes norteños Cinturones Hevillas Carteras Y tejanas Traídas desde León, Guanajuato Visítanos en el 4305 Sur Broadway Street En Los Ángeles, California Zapatería Montañés Donde se visten los artistas Calidad y variedad A los mejores precios 323-289-1870 Zapatería Montañés Quisiera saber Saber si aún me quieres Saber si aún me extrañas Para volver contigo Estoy tan sola y triste Cansada de extrañarte Cansada de llorar Te quise olvidar Pero no pude Logrando Estoy arrepentida Cantada, triste y sola Y aquí en mi sufrimiento Te pido Que perdones A mi pobre Corazón Quisiera Quisiera saber Por volver contigo Por volver contigo Vida mía Quisiera ¿Por volver contigo Aquel amor moriración Que no puedes Tenderme Tenderme La vida Por otra vez ¡Muchas gracias! Estoy arrepentida, cansada, triste y sola Y aquí en su sufrimiento te pido que perdones amor en tu corazón Quisiera, quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Con mi morida mía Comenzar de nuevo Aquel amor y bolita Y muestrarme en mi vida ¡Bravo! 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 Emocionada, contenta, motivada para seguir adelante Porque a veces como madre que estás tan cansado de repente del día a día De ser mamá, de vivir, de todo, de trabajar Pues si dices, ay si ya no canto Y luego veo estas cosas y digo, no voy a seguir cantando Yo creo que yo me voy a morir cantando como muere la cigarra Aunque valga la redundancia, que mucha gente lo dice Yo sí lo voy a hacer ¡Qué bueno! ¿Qué son los proyectos de Ana Bárbara después de haber recibido la estrella? Bueno, estoy terminando un disco Completito, acompañado por Mariachi Y todas las canciones son mías Y es una sorpresa que tengo con todo el alma para todo el público Muy pronto Pues muchísimas gracias, para nosotros es un placer tenerte con nosotros Igualmente, muchas gracias Hola amigos, los saluda Lashmi Meca Artes, la maquillista de las estrellas Ofrece todo tipo de maquillaje Boda, quinceañera, gala, grabación, efectos especiales, televisión, películas, pasarela, fantasía y mucho más Llámenlos ya Al 909-634-4021 Precios al alcance de su mano Y un equipo profesional los atenderá También ofrecemos foto y video a muy bajo precio Llámenos a 951-251-3973 ¡Llámenos ya! En Candelarios Market encuentras carnicería, panadería, pastelería, frutas y verduras, nieve, masa para tamales y tortillas Además, nuestro restaurante con comida 100% mexicana, platillos originales y ambiente familiar Hacemos taquizas para toda ocasión Todo lo encuentras en el mismo lugar Ah, y si de jugos frescos se trata, en Candelarios Market lo encontrarás Visítanos en el 580 Isla Verne Avenue en la ciudad de Pomona los 7 días de la semana Los esperamos ¡Ha llegado lo más esperado! Este 23, 24 y 25 de septiembre La Feria del Caballo Ven y diviértete con la belleza y nobleza del caballo español pura sangre Registra tu caballo ya Llama al 626-786-9475 con el señor Jesús Jiménez Diversión completamente familiar, rica comida, música totalmente en vivo con los mejores artistas Y por supuesto, no puede faltar ver a tu caballo bailando con su música favorita Acompáñanos en Expo Center, 16200 Temple Avenue, City of Industry ¡Te esperamos! Soy como tú, TV Show, estamos listos ¿Vive usted en el Valle de Coachella? Palm Springs, Indio o sus alrededores ¿Le gusta, le apasiona o simplemente se le da el don de imitar o personificar? Este es el momento de concursar para ganar un segundo o primer lugar Mientras que se divierte y comparte con los demás sus talentos Los jueces calificarán, entre otras, vestuario, voz y esencia del escenario Mándanos un inbox a Soy Como Tú, TV Show ¡No esperes más! ¡Inscríbete ya! ¿Me pudieras decir algo de esta gran mujer tan fuerte Y que no solamente los medios la apoyaron para salir adelante Sino que ella fue hecha por sí misma? Ay, muchísimas gracias Pues sí, efectivamente me ha costado mucho trabajo siempre Pero le lucho mucho Y ahorita pues me acabo de parar de la cama con un suero Traigo una infección intestinal muy fuerte Yo tenía que irme mañana a un homenaje a Juan Gabriel en Guadalajara Y no voy a poder viajar porque los médicos no me dejan Porque dicen que la infección es realmente muy fuerte Me baja la presión Vomito O sea, me pongo muy mal Y probablemente sea emocional, ¿no? Por tanto, por el impacto de Juan Gabriel y también de mi ex-suegro El papá de Pedro Torres murió Entonces como que se me juntaron las dos cosas Nuestro peso es por parte de Soy como ti y todas las personas Para tu compadre, Juan Gabriel Actor, por supuesto Por supuesto, sí Muy buen actor, de verdad Soy actor, soy director Ahora me lanzo como productor Feliz de la vida ¿Qué viene como productor? ¿Eh? ¿Qué viene como productor? Espero producir mi primera teleserie en República Dominicana Espero producir unos comerciales Y empezar a crear fuentes de trabajo para muchas personas Seguí con mi carrera de actor Y vamos a intentarlo Vamos a tratar de dar ese paso Qué bien, qué bien Muchas, muchas gracias Y bueno, el día de hoy Lamentablemente acompañando a Lucía Méndez En esta fecha Que es un apoyo para la gente con niños con cáncer Pero, y no solamente los niños Era una fecha lamentable Pues toda Por lo de Juan Gabriel Claro que sí Bueno Yo creo que Bueno, a Lucía que la quiero Y que nos conocemos de tiempo atrás En fin Y desafortunadamente el deceso De este gran personaje mexicano Gran cantautor Juan Gabriel Pues mi más sentido Pésame para toda la familia Quedan sus recuerdos Sus canciones Y su música Que obviamente No quiero sonar trillado No morirá En lo que es la música mexicana Y las tradiciones Pero Lamentablemente A lo mejor lo necesitaban en otro plano Pero En general yo creo que Es una tristeza lo que haya pasado Pero Una alegría Seguir teniendo las canciones De Juan Gabriel por ahora Que bueno Un ícono En México Pues esa forma de decir ícono No creo que es un personaje Que realmente Ha levantado el nombre Muy grande de México En Todas las plataformas Donde se haya presentado Juan Gabriel De todas las formas Y noticias Y chismes Y verdades Y mentiras Juan Gabriel Seguirá siendo Juan Gabriel Un gran ser humano El señor espectáculo El señor todo En toda la extensión Por supuesto Realmente el señor Supo Ganarse el amor De un pueblo Y no nada más de México De los latinoamericanos Y más allá Bueno pero bueno Está el señor Juan Gabriel Pero el arte sigue en todas partes Un ejemplo presente aquí Gracias Y que bueno que sigues adelante Que estás buscando tus propios proyectos Por supuesto Porque si no Después no me van a contratar Porque ya me hago más grande Entonces como terminé Telenovela hace como un mes Un camino hacia el destino Terminé cinco películas Que se llamó El capo Que fue el secretario de gobernación Porque dicen que el gobierno mexicano Intervino en la escapatoria Del chapo Más bien Eso no lo sabemos Pero fuera la película Es una incógnita Entonces ahora vamos a ver Qué nos depara el futuro Así que hoy por hoy Soy desempleado Si Si usted necesita un actor Me puede contratar Y esperemos que en unos meses Pues empiece a producir algo Claro que sí Si está listo para tanto talento Comuníquese Por favor No soy tan caro No paso de cinco millones de dólares Pero estoy acá Muchas gracias Y un placer Igualmente Bienvenidos a Chili Peppers Mexican Restaurant En Seafood Ubicados en el 4421 Las Pozas Road En la ciudad de Camarillo Auténtica comida mexicana Y especialidad en mariscos Con servicio de banquetes En el área de Ventura Y Santa Bárbara Ven y disfruta De una rica michelada Margarita Mojito O la bebida de su elección Acompañado de una sabrosa mariscada Mientras ves jugar A tu equipo favorito Si quieres hacer tu fiesta especial Haz tus reservaciones Contamos con el mejor ambiente Y atención Los atenderemos como en familia Ha llegado lo más esperado Este 23, 24 y 25 de septiembre La Feria del Caballo Ven y diviértete con la belleza Y nobleza del caballo español Pura sangre Registra tu caballo ya Llama al 626-786-9475 Con el señor Jesús Jiménez Diversión completamente familiar Rica comida Música totalmente en vivo Con los mejores artistas Y por supuesto No puede faltar Ver a tu caballo bailando Con su música favorita Acompáñanos en Expo Center 16200 Temple Avenue City of Industry Te esperamos Un saludo muy cordial A la gente de Soy Como Tú Soy su amigo Harry Gaynor Estamos aquí en Los Ángeles Amigos Muy Muy interesante El día de hoy El tema que tenemos Tengo una invención Tengo que tomar notas sobre esto Porque Tenemos que estar ¿De qué será este tema de hoy? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Gracias Claro ¿Histo para ayudar? Gracias El día de hoy vamos a hablar De un invento que Este aparatito Que está aquí Tan sencillo Tan simple Tan práctico Y tan útil al mismo tiempo La verdad Sin él Muchas veces no llegamos a ningún lado ¿Cuántas cosas podemos perder Por no tener uno de estos aparatitos a la mano? Esta invención Fue Pues Prácticamente realizada por Unos hombres húngaros Unos hermanos Ellos Estaban en el tiempo del nazismo En ese tiempo Ellos inventaron Este hombre Por Frustración Precisamente porque lo decíamos ahorita Por una circunstancia como ahorita Los problemas que le daba El escribir con el tipo de De aparato Que se utilizaba en ese tiempo Que eran las plumas Se le complicaba mucho a él Hacer sus Entrevistas O desempeñar su trabajo Porque él era periodista Entonces En frustración a ello Estaba tratando de ver Qué podía hacer Que le pudiera ayudar A hacer su trabajo mejor Una ocasión Nació la idea Porque se encontraba en la calle Estaban unos niños jugando canicas Y se dio cuenta Cómo las canicas mojadas En los charcos Dejaban un rastro Una línea blanca O línea blanca Que se dejaba una línea En el pavimento Donde se deslizaban las canicas Y de ahí Salió la idea De poder Hacer El lapicero Ahora La gran incógnita Que este hombre tenía Es que él dijo Cómo puedo fabricar Una bola De esa misma Con ese mismo concepto Pero pequeña Sí, porque aquí existe Una bolita Pequeñita Pequeñita Que usa ese concepto Que es tú De las canicas Claro que sí Entonces Su primer prototipo De hecho Lo hicieron en Argentina Cuando emigraron Por necesidad Escapando del nazismo Estos amigos Tenían una conexión A un hombre Que conocieron En su país De origen Este hombre Se encontraba escribiendo Y esta otra persona Lo vio Tenía una posición política Pero este hombre Nunca se lo dijo Le pareció Pues formidable Su idea Le comentó Que funcionaba En qué consistía Y este hombre Se lo platicó Le dijo Cuando gustes Llámame a mi país Y puedes venir por acá Con el tiempo Lo le llamó Fueron a Argentina Y fue donde patentizaron El primer Lapicero Lapicera Bolígrafo Se le llamaba Principalmente Originalmente Se le llamaba Boligráficas 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 Fue como fue registrado Entonces De ahí fue donde Nació la idea Muy interesante Muy interesante Haciendo más proyectos Hasta que sigo Perfeccionando Wow Y de que Gracias a esto Yo he tenido muchas citas Porque sin esto No podía yo adquirir Los números de teléfono De unas chicas Para poder salir También mantener amistades Negocios Y incluso Uno como compositor Como escritor Uno se inspira En el momento Menos oportuno ¿Qué es lo que utiliza uno? Un lapicero Direcciones Direcciones Ideas novedosas Indicaciones Dibujar con eso Notas Exacto Las ideas O lo que ha influyado Esto No solamente es a la tecnología Pero también A la evolución De la gente En ciertos conceptos Como escribir poesía Libros Necesidades prácticas El hecho de la lista Cualquier lista Que quieras hacer Buscas un lapicero Cuando vas a cenar Firmar el cheque Exacto No se acaba No se acaba No pudiéramos hacer Sin el lapicero Nos ha ayudado En gran cantidad Tecnología Completamente avanzada Creo yo Para tiempos anteriores Y futuros La mejor tecnología de hoy Un beso muy grande A los amigos de Soy Como Tú Soy Ana Bárbara Deja que caiga la noche Pa' que empiece Nuestro amor Deja que las estrellitas Trenen de expir nación Para decirte tu sí Y humita en su corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me da Y sé que noche por noche Va creciendo Más y más ¡Y imagina en su corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y sé que no tiene todo material ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!